Hola, es Patajón.com, soy Javier, estamos en Pasaje Hoyo de Manzanares y vamos a visitar la casa con 4 habitaciones y cada habitación tiene una habitación en suite estamos en el primer piso y esta es la habitación número uno bueno, en esta habitación podemos ver que tenemos un baño doble tenemos un pequeño descanso, cerca de la ventana y en este lado tenemos una habitación con un corte aquí para guardar las vestidas cada habitación es la misma y cada habitación tiene una habitación electrónica como en esta habitación y ahora vamos a ver la vista de la ventana esta habitación es exterior y ahora vamos a visitar la habitación de la habitación de esta habitación aquí estamos esta habitación tiene una habitación podemos ver que tenemos la habitación de la habitación la habitación tiene la misma habitación como en la habitación como en la habitación y tenemos esta habitación de la habitación la habitación del baño y una habitación de la habitación y una habitación de la habitación para el interior de la comunidad y podemos ver que tenemos un jardín con algunos árboles podemos disfrutar el silencio en la casa y en esa parte tenemos la cocina que vamos a ver más tarde ahora esta es la habitación número 2 aquí estamos en esta parte tenemos otra cama es un lugar que está en la habitación aquí tenemos la habitación a la habitación y tenemos la vista de la habitación y en esta parte tenemos la habitación de la habitación y este es el baño que permite acceder a la habitación en suites aquí tenemos la sala Ahora podemos ver un pedestal sink y un toalete. Ahora vamos a ver en el baño número 3. Aquí estamos. Y tenemos otro baño. Podemos ver el mismo tipo de descanso. Aquí tenemos otro bocasa. Y la vista del baño número 2. Y este es el baño número 2. Y este es el baño número 3. En este baño no hay renta. Ok. Y este baño, como los otros, tiene un baño en suites. Aquí estamos. Tenemos otro baño. Y aquí tenemos un baño. Ok. Ahora estamos en la cocina. Y en la cocina podemos ver que tenemos un frío. Este es el primero que vemos. Dentro de la cocina podemos encontrar un micrófono. Y dentro de la cocina podemos encontrar este agua. un solo sepano. Y tenemos un sol, un coche para la cocina. Aquí tenemos un vaso. Y aquí tenemos un vaso. Y también tenemos un vaso. Und aquí tenemos unos vasos. Y tenemos algunos vasos. Y tenemos un vaso. Y tenemos un tablero. la llave, la habitación y, por último, la habitación número 4. Tenemos otra derecha de la cama, podemos ver un descanso de la venta. La habitación tiene la misma vista como la habitación número 1 de la calle. Y en la otra pareja, tenemos la edad de la tierra. Tenemos el mismo tipo de jardín en cada habitación Y vamos a ver el baño Bueno, tenemos un baño, este único sink Y tenemos un toalete Y bueno, eso es todo, estamos cerca de la avenida de América Y es muy bien comunicado Este es un intercambiador Tenemos buses, un underground Y estamos en escotajón.com, en Javier Y nos vemos pronto Gracias